Buenas Gursapol, Gursapoleros, después de ocho meses y unos días vino el trasplante del corazón que os hablamos Jandro y yo y después de estar una semana en la UBI y ya dos semanas y media acabando de recuperarme, dentro de dos o tres días nos vamos para casa y salió todo bien, me han puesto un pepino de corazón y lo único que tengo ganas es de correr y estoy todo el puto día comiendo, estoy ya cogiendo más pesos de lo que tenía y con ganas de volver a dar más guerra y de volver a luchar por la equipación y como aburría tanto, pues tenía que hacer el dibujo de Gursapol de prohibido rendirse es único Iván, es prohibido rendirse para que podamos sacar la equiparación y seguir adelante con nuestra lucha reivindicativa y equiparar los sueldos que ya son de que nos equiparen a todo lo que funciona en nuestro sueldo Escucha, que le den marfillas a la equiparación, la equiparación es secundario ¿Tú estás bien ya, trompo? Sí, con ganas de correr y los cabrones no me decantan ¿Te vas a aprender cómo van a hacer boxeo o no? Sí ¡Ole! Eso es importante Sí, sí ¿Y ya te vas a enamorar o no te vas a enamorar? Tienes un calzón para enamorarte Ya me lo pueden romper, ahora sí me lo puedo romper, antes no me lo rompían Ahora la cabrona que me venga me lo puede romper A tope Pero bien, usa por Ey Iván, amigo, eres muy grande En el tiempo que nos conocemos me has hecho ver la grandeza que tienes como persona El corazón que te han puesto Te aseguro que no tiene nada que envidiar al que te han cambiado Porque ya tenías de por sí un enorme corazonazo Te queremos un montón desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Y te garantizo que este abrazo será eterno Eres y serás un grandísimo amigo para nosotros Cuídate muchísimo y adelante porque tienes toda una vida que disfrutar